Tenemos mucho que administrar también y van a ver cómo se van a ir rotando incluso los micrófonos. Ahora estoy con Caro y con Edu. Esto es una conversación en torno a la banda Panic, que es una banda que no está activa, pero que tiene un montón de novedades en torno a su trabajo y que coincide con la presentación que en un rato más Caro y Edu van a estar haciendo en uno de los escenarios con su proyecto Nova Materia. Así que estamos integrando tiempo, proyectos, actividades. Yo siento que más que presentarlos, porque no necesito presentarlos, yo quiero que las primeras palabras las digan ellos, como saludos, como... Nada, hola a todos. Un placer estar con ustedes, muy emocionante este producto, el que se va a hacer también, que hemos visto mucho tiempo y nada, bueno, ahí lo vamos a ir conversando todos, pueden intervenir, por supuesto, libremente, para que esto sea una conversación subida y compartida. Interactiva. Claro, bueno, yo lo primero que quiero es que todos nos ubiquemos en torno a... ¿Qué están haciendo acá en Chile ahora? Ustedes viven en París, no habíamos visto en París como parte del trabajo para el libro, pero vinieron a su vez. Quiero más o menos que nos pongan al día de cuánto tiempo más van a estar y que están acá. Bueno, llegamos hace unos 15 días, más o menos, con una nueva materia, digamos que la razón mayor con la cual estamos acá, con una materia en una ronda que hacemos ambos juntos, que estamos desarrollando cada vez más. Y entonces estuvimos acá, viniendo para este proyecto, para tocar en París, 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 París. Y también en París, 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 París. En el caso de Nueva Materia, París, París era como algo que un poco más experimentado, que es un trabajo que se hizo para la adopción del festival. Entonces, hoy ahora es la última fecha de Nueva Bateria y aprovechamos de estar acá también para presentar el libro sobre Pánico que Marisol escribió, que tenía la suerte de leer en la primera y que está muy bueno, un recorrido muy interesante de la historia de Pánico, sobre todo en los 90, en la parte de la historia chilena. Se quedan pocos días más, ¿correcto? Y vuelven al trabajo musical. Sí, es un paréntesis, bueno, en verdad, nosotros no veníamos a Chile desde la pandemia, se había programado un concepto de pánico para el Festival Lola Palusa, que el director del festival nos viene pidiendo hace años y años que toquemos con pánico y siempre le decimos que es imposible, porque rearmar pánico es complicado porque hay mucha gente y hay que también como meterse en pánico de nuevo y eso toma tiempo mental y qué sé yo, entonces como que lo veíamos un poco difícil, pero hasta que se hizo y claro, y se hizo y cuando llegamos entonces literalmente llegamos a Santiago para empezar los ensayos y eso cerró, nosotros estamos en Chile, así que nos volvimos a Europa y esa fue la primera vez que vinimos a Chile, entonces ahora estamos retomando con nueva materia, como decía, que hemos venido ya varias veces y esta vez vinimos a la invitación de fluvial y de pulsar y aprovechamos de hacer este encuentro, pero ya volvemos a París el curso de la próxima semana y ya le retomamos como todas las actividades que tenemos ya, que también son muchas y volveremos en marzo próximo, bueno, para hacer lo de Lola Andalusa y que finalmente se cerró el programa este año así que lo estaremos haciendo este año y otros conciertos que nos han anunciado aún pero ahora es el concierto como side shows que le dicen y conciertos de televisión, es como que se va alberto un panorama pánico y por eso iremos dando la información a medida que nosotros la vayamos teniendo y aún no la tenemos Eduardo, recién hablaste de que hay que meterse en pánico y todo indica que en 2023 ustedes se van a tener que meter varias veces en pánico van a estar con la tocata en Lola Palusa, con una reunión porque la idea es reunir a la formación primera van a estar con la nota repasando canciones antiguas estamos acá con la excusa de un libro que recorre precisamente la historia de Pánico que quiere aclarar que es un libro que está escrito, que está listo, pero que no está impreso así que esto es una suerte de adelanto para un libro que de todas maneras va a estar en marzo ya impreso, luego les voy a dar más detalles, incluso en una preventa que tenemos abierta pero que tan raro se les hace a ustedes esa disposición, meterse en pánico lo sientes como una cosa de pasado, de presente, de re-articulación o sea, sí, hay que meterse en pánico porque de partida pánico son... hubieron muchos pánicos hubieron muchas épocas, entonces al momento de retocar pánico ¿cómo retocar pánico? porque hubo una primera época que fueron los dos primeros años de pánico luego hubo una época, luego hubo otra época que fueron los cuatro años que siguieron en Chile y después hubo una época francesa, y dentro de la época francesa hubo también varias épocas entonces sí, hay que meterse en pánico en el sentido de que hay que reencontrarse con la música pero también como... ver cómo se... qué vamos a interpretar y cómo y entonces eso también es como que requiere... eso es algo que aún no tenemos tan claro tampoco y es posible que de esto salgan también cosas como, por ejemplo, volver en dos años más, más o menos estamos ahora comenzando, pero a tocar específicamente la primera época tocar específicamente por no estar y el disco rosado y a ver un concierto realmente basado en el concepto de ese disco o sea, de esos dos discos que van muy unidos y que fueron muy únicos porque después de esos dos discos tánicos pasó como a otra época y ya también los intereses de tánico fueron evolucionando hacia otra cosa también y creo que esos dos discos también merecen como que uno los toque integralmente y integrando también toda la estética que hubo alrededor de esos discos que creo que fueron posiblemente los más importantes del pánico porque se estableció algo y que luego nos metimos en algo menos conceptual a lo mejor y más musical hasta que después aparecieron los discos europeos pero entonces, para responder a tu cuestión, yo creo que aún tenemos que pensar qué vamos a hacer ahora en Marce o no en La Palusa seguramente va a ser como un recorrido con toda la época y después venir a hacer el cuartelo esta primera etapa de parte pero hay una sensación de que están revisando, revisitando algo que lo tenían medio en pausa, calmado que yo creo que la sensación que es la que yo me quedaba cuando hablaba con ustedes es que incluso ustedes no dimensionaban cómo se recordaba pánico en Chile lo tenían geográficamente lejano y también emocionalmente quizá un poquito congelado va a ser raro, ¿no? va a ser raro irse volviendo a meter en eso desde el presente es que yo creo que lo que acaba de decir Eduardo acerca de entrar dentro de pánico de nuevo es que en el fondo está el tema de las etapas, de los momentos precisos de cada disco pero está también el hecho de entrar dentro de un personaje porque por ejemplo, toda la primera parte que cuenta Eduardo que es el disco Bruce Lee y por no estar cuando habla de conceptos es que también uno tenía que actuar de alguna manera yo creo que profundamente inconsciente pero uno actuaba también, o actuaba un rol para justamente ser capaz de hacer lo que finalmente hicimos que era una propuesta que no se calculaba tanto pero que era más fuerte que nosotros yo creo que para eso cada personaje de pánico antiguo digamos, tenía como esos nombres de pistolas, caminan tres estrellas, etc. y que el mismo nombre de pánico, digamos, es al origen pensamos en Jodorowsky, en el teatro pánico entonces ya desde un principio había como una cosa de ser más allá de la música era también tener una actitud y eso por eso que también hablamos del estilo pánico porque queríamos ser un poco más percutivo de alguna manera más allá de la música que están componiendo no sé si un modelo de vida, pero proponer algo nuevo yo creo que no sé con las que se han encontrado yo quiero decir que pánico es una banda que tuvo un trabajo no tan breve trabajaron estrictamente desde el año 94 hasta el año 2012 fue un trabajo dividido en dos países un tiempo grande en Chile y luego varios discos y varias giras centrada desde su residencia en Francia en ese tiempo el grupo sacó 8 LP, 2 EP, 4 maxis ingles un disco de remezclas, un compilado encargo de banda sonora para cine tracks en discos colectivos chileno y extranjero y un documental hay una parte del libro en el que yo comento que apenas Caro y Edu se instalan en Santiago ya con la idea fija no solamente de armar la banda sino que también de todos los detalles que iba a tener en su primera grabación demuestra una rapidez en su concreción de objetivos muy llamativa y muy atípica para lo que pasaba en ese tiempo en Chile leo tal cual lo comento en el libro en menos de 12 meses piensa en una banda que se está formando y que incluye y que consigue en menos de un año la formación del grupo y los primeros ensayos hacia marzo, debut en vivo en abril nota a página completa en un diario de circulación nacional en junio show colectivo en la estación Mapocho durante el invierno grabación en estudio hacia agosto o septiembre televisión abierta un poco después y un disco en tiendas antes de navidad en tiempo récord incluso para los parámetros de mayor ambición Pánico se las arreglaba para articular, conceptualizar, hacer, instalar y defender un tipo de propuesta sin comparación a la redonda cuyo motor de rendimiento era sobre todo el convencimiento de sus cuatro músicos en ella eso está bien patente sobre todo en los recuentos de los inicios de la banda pero ustedes estaban con un objetivo con varios objetivos simultáneos con un plan de trabajo y según lo que uno consulta entre los músicos chilenos de esos años era lo que llamaba mucho la atención en Pánico podríamos hablar un poco de eso, de esa dirección con la que ustedes llegan desde Francia en el año 94 y van consiguiendo cosas más o menos tractables pero ciertamente muy concretas en muy poco tiempo Sí, bueno, es lo que siempre contamos que en el fondo Pánico empezó como o sea, la idea de Pánico empezó como casi algo de mentira nosotros, Carlos estudiaba Filosofía en la Sorbonne en París yo estudiaba Cine, Artes y Cines en la Sorbonne también y conocimos en verdad un grupo que se llamaba A.I.C. Desempleo cuando estábamos estudiando en Francia por un amigo, Andrés Cuarote que era un compañero que conocí en Chile y a través de I.C. Desempleo o sea, a través de Andrés conocimos a I.C. Desempleo y ese grupo, a nosotros, sin conocer a una Cristóbal nos llamó mucho la atención porque encontrábamos que la música que hacían era muy original y nos dio muchas ganas de venir en verdad a conocer lo que estaba pasando en Chile y en el cual mis padres vivimos nosotros con mi familia todo el tiempo de la dictadura fuera de Chile por razones políticas y cuando volví a la democracia a mis padres que lo único que querían era vivir en Chile ellos se volvieron a Santiago, ¿verdad? pero yo que era ya estudiante, se apuesta a adolescente y que también nos conocíamos con la caro ya en ese tiempo entonces, en verdad, yo me quedé, nos quedamos fueron en el 92 vivimos a Santiago en una visita a mi familia y ahí fue donde conocimos por primera vez a Cristóbal y a Marcella, también que está allí y vimos tocar los índices de desempleo creo que ahora ha sido un concierto en una universidad y ahí entendimos que había o sea, uno, sobre todo en ese tiempo porque que a un intermedio se había inventado uno no sabía lo que estaba pasando en Chile en todo caso nosotros en Francia no teníamos ni idea de lo que estaba pasando en Santiago y llegar y presenciar y ver que había una escena naciente fue algo muy excitante para nosotros en ese tiempo nosotros, en verdad éramos ya músicos pero muy amateurs porque así tuvo bueno, teníamos nuestra banda a la meta del cielo esperá, esperá, acá estamos con todo claro, bueno, ahí fue entonces bueno, porque aclaro, antes de todo lo que estamos contando hubo música en Francia también hubo música en París porque de alguna manera la música también los unió a ustedes y eso podemos dar más detalles pero en la primera etapa de Parico hay canciones que ya venían hechas desde París porque habían estado yo no sé si es solamente el cielo o ahí están los dos súper jovencitos sí, sí pero también tenemos dos fotos tenemos esa y esa esa es la meta del cielo también, también que era el grupo que tuvo que tuvo Edu Caro con dos amigos con un latinoamericano y con un francés claro, hubo un chico que estaba atrás en el francés que era baterista y hubo varios bateristas pero en la izquierda es Mauro Mosquero que a mí me han habido un adjetivo entonces estábamos viviendo esto es prepánico claro esos son los años el comienzo de los años 90 de París y en ese tiempo también el contexto es geopolítico hay que entender lo que estaba pasando cuando estaba la guerra la guerra del Golfo estábamos saliendo de los años 80 que los años 80 en Francia fueron espectaculares fue una muy gran fiesta y fue también un muy grande estapel con Bitterrand el presidente que liberó la juventud francesa de los años 80 y entonces se liberó la homosexualidad se liberó las drogas todo empezó un mundo nuevo y los años 80 fueron una gran fiesta y a nivel como incluso de música no sé estuvo Michael Jackson McDonald los Cure Depeche entonces fue alucinante entonces cuando llegamos a los años 90 es como que hay una especie de resaca un poco y está este contexto de guerra y también está el contexto de que finalmente ya todo ha ocurrido entonces como que incluso la música empieza el crunch que ya es como un revival de algo que ya pasó cuando los años 80 fueron tan inventivos y tan modernos y entonces empieza esto y la verdad es que nosotros en ese momento cuando viajamos a Chile sentimos que aquí había un score y una suerte de espontaneidad que no existía allá entonces ese fue el primer de click que pasó y después no sé es verdad yo como estudiaba en esta escuela de arte surgió la idea de armar un proyecto de armar un grupo como un proyecto de arte en el fondo y de hacer como un trabajo sobre eso durante ese año que durante un año y en verdad esa idea fue como fue como madurando y pensamos con caro que pudiéramos llevar esa idea a algo más real que solo hacerlo como en el contexto de estudios universitarios y decidimos como preparar un viaje a Chile estamos hablando del 92 de preparar un viaje a Chile en el que llegaríamos a Santiago armaríamos una banda desordenaríamos todo y después nos volveríamos a París porque no teníamos tampoco la intención de vivir acá teníamos todos nuestros amigos allá que hiciera una vida y entonces yo me tomé muy en serio esa propuesta y entonces me salí de la universidad durante un año yo empecé a trabajar con una muy pequeña empresa de marketing donde trabajamos con clientes que les mandábamos libros y no podía interesar a la gente en ciertas cosas quise yo y así pudimos como ir ahorrando un poco de dinero y en el año en febrero del 94 llegamos a Santiago con este pequeño monto de dinero que no me acuerdo tanto ahora ha sido que no era mucho dinero pero a veces nos parecía como teníamos llegamos con nuestra inversión y lo primero que hicimos fue contactar a Cristóbal y entonces le dijimos bueno Cris queremos armar una banda te querés bien nosotros bueno Cristóbal que está acá después va a poder él contar su visión y yo tengo un primo tenía y tenía un primo que se llama Sebastián y que tocaba batería entonces como no conocíamos a nadie contacté a mi primo le dije que sea quieres venir a tocar con nosotros estamos mandando una banda y Sebastián dijo que sí estaba en el colegio todavía se va en el escolar y así fue como ser muy pánico que no tenía nombre por supuesto y los primeros temas que bueno nosotros teníamos por ejemplo no sé el karate es una cosa del espíritu que venía que lo habíamos como compuesto en Francia creo que el fútbol también y llegando a Santiago en un pequeño departamento donde nos quedamos compusimos no me digas que no si querés decirme que sí y después fueron también todos los otros temas que compusieron finalmente el IMEGT y el y por pasar después pero digamos que todo se fue muy rápido porque había la forma de urgencia que era hacerlo y hacer como esta performance finalmente porque todo era un invento y nada era realmente real y nada tampoco estaba con una no creo que hay un cálculo como de en ese momento por lo menos nunca pensamos que hoy día estaríamos hablando de lo que hicimos en esos días pero como siempre pasa las cosas no sucedieron como nosotros pensábamos que no sucedía de mentira nos hicimos muy muy amigos con Cristóbal y con Osea y esa banda que partió como así como una idea de algo muy con una urgencia se fue consolidando como no fuimos consolidando como amigos y efectivamente ese año pasó muy rápido porque nosotros queríamos llegar a hacer ese plan de armar un disco entonces como que escribimos las versiones fue un modo un estudio que lo pagamos nosotros y fabricamos discos que lo hicimos en Canadá porque en ese tiempo no se fabrican CDs en Chile y la carácter y ese es el Bruce Bingo ese es el EP primero el que hemos estado hablando todo este rato claro claro lago largo perdón pero fue esa idea pero es que también lo digo porque yo sé que es un disco súper querido y recordaba en Chile y estoy segura que a todos les gusta si están acá si claro